Lunes, lunes de regreso a la rutina porque se nos acabaron las vacaciones, pero descuida, para ser lunes un poco más soportable, aquí está la sección de noticias hechas por un lobo, toco majo. Comencemos. Dan a conocer más soporte para la expansión Cibernetic Horizon, Trampas CiberDragón, Nuevos Sentoki, Nuevos Link, Mazopote Dragonity y más. Recuerda que si quieres conocer los detalles de estas cartas, dirígete a los links que encontrarás en la descripción. Ok, lo seguiré diciendo, hasta ya es una apuesta con un sub. CiberDragón, futuro meta, carajo. Un día como hoy, hace 10 años, se estrenó la tercera temporada de Yu-Gi-Oh! llamada Yu-Gi-Oh! 5Ds. Con ella fue la llegada de los Synchrons y sin duda una de las temporadas más queridas por los fans. Creo que ya es hora de sacar mi top box sobre los Open and Endies de 5Ds. Nuevo reporte del metagame de OCG. Donde los decks que más dominan el meta son Magician con 22.2%, Cephra con 14.8%, Dexplan con 14%, Trickstar con 8.8%, Burly Navis con 8.6%, Alter Gaze con 7% y Diferentex decks con 24.6%. Pero lo que llama más la atención es que el link más prostituido, eh, perdón, usado en los decks es el Link Cristón con una presencia de 94.74% en los decks meta. ¡La verga de la madre! Neta, cuando llegue el Link Cristón será la carta más cara del formato. Eso se llega en expansión. Anuncia las Mega Team 2018 con temática de Yuki Yudai de GX y Yusei Fudo de 5Ds. Con ella las latas garantizarán soporte para Dex Hero y Dex Synchron. Además de reimpresiones de cartas de las expansiones de Maximum Crisis, Code of the Louis, Circuit Break y Extreme Force en Megapacks de 16 cartas. Las Mega Team estarán disponibles a partir del 30 de agosto. ¡Por fin, señores! Por fin Konami se acordó que tiene otros protagonistas aparte de Yugi y Kaiba. Y en verdad, estas latas no me las perderé por nada del mundo. Nuevo soporte para el arquetipo exclusivo de TCG FA FA, que estará disponible en la siguiente expansión que tendremos. Si quieres saber más sobre estas cartas, dirígete al link en la descripción. Ok, ahora los Faya tienen una carta con una win condition de duelo. A ver si con esto pueden apuntar al metagame como lo hicieron en su época los Ds exclusivos de TCG, como Burry Navis y Cosmo. En verdad, hace falta un D exclusivo de TCG en el meta. La semana pasada fue un hype de los Dragunity. Ahora los Cyber Dragon han movido la demanda de varias cartas. Con ella, Cyber Replay Plan, que ha subido en su precio y escasez. Esta carta se estrenó en el Structure Deck Blazing on the Mechlight Dragon, siendo rara y no ha tenido reimpresión en OCG. Mientras que en TCG, además de la salida en su Structure Deck, contamos con otra reimpresión gracias a la Legendary Deck del año pasado. Amantes de los Cyber Dragon, aún están a tiempo de juntar sus cartas para la llegada de su soporte. La nueva carta que saldrá en el manga de Arfa y Vol. 5 es Odais Fantasma Dragon. Esta carta ya se encuentra disponible en OCG. Para conocer su afecto, dirige tan link en la descripción. Muy bien, es hora de mover las cartas de la colección para hacer espacio a este Odais. Dohanna conoce los Playmat para la temporada de Nacionales y Continentales, donde el Playmat de los Megnat será para los participantes de Continentales, mientras el de las Trickstar será para los Top de dicho evento. La verdad, el Playmat de las Trickstar está hermoso. Bien, estas serían todas las noticias. Ya estás al corriente por una semana. Sigue disfrutando tu lunes. Darle like o dislike, compartir o suscribirte. Todo eso ayuda a seguir creando contenido. Si haces eso, te lo agradeceré de todo corazón. Bien, se despide EGOLBOX, la caja de lobo. Y gracias por ver la sección Soko Majo. Sayonara. ¡Suscríbete al canal!